Buenos días, soy Pablo Vázquez y soy el profesor que se está guiando en estas sesiones presenciales virtuales del curso de especialización en la aplicación de la normativa contable internacional. Estamos aquí para presentar el caso práctico del módulo 8 que se titula relación con los empleados y sus retribuciones. Entonces bueno, para cuando estéis viendo este vídeo, espero que hayáis tenido tiempo de revisar el material con detalle, que hayáis tenido tiempo de revisar el ebook, porque el caso que os planteamos aquí es un caso de rascarse la cabeza, es un caso en el que vais a tener que pensar y es un caso que yo diría que quizás, bueno, para terminar todos estos módulos y todos estos casos, pues añadimos un poco más de intriga y un poco más de salsa al asunto, ¿vale? Entonces os vamos a plantear un caso real de una compañía, por supuesto con el nombre cambiado, siguiendo este ejemplo de nombres extraños que os presentamos siempre en los casos prácticos, pues en este caso se llama la compañía Sol y os vamos a plantear una situación relativa a un plan de pensiones de beneficios definidos, ¿de acuerdo? Entonces os vamos a plantear una situación y os vamos a dar, pues como solemos hacer, las opiniones de dos tipos, de dos de los contables, en relación a tres aspectos, en realidad en relación a dos aspectos de ese plan de beneficios definidos, ¿de acuerdo? Luego también el tercer aspecto que os vamos a introducir, que es quizás ese nuevo, es que ellos van a hacer, cada uno de ellos, una valoración sobre lo que esperan que ocurra y al final es una valoración económica, que bueno, que lo que vais a demostrar o lo que intentamos ver ahí es que realmente entendéis pues cuáles son las implicaciones de ese tipo de planes, pero bueno, vais a ver que eso al final solo tiene un peso del 10% de la pregunta, eso lo vais a tener en el enunciado de la misma y realmente pues lo que vamos a valorar, como venimos haciendo en todos los casos prácticos, es esa clarividencia que se os va a exigir a la hora de explicar un punto de vista u otro y yo siempre, vamos, os lo he dicho ya varias veces en estos vídeos y sí que lo intento repetir en las sesiones presenciales virtuales también, al final todo esto se trata de ser capaces de entender la normativa, de ser capaces de masticar la normativa y luego de ser capaces de explicar la normativa porque internamente la mayoría de batallas que vais a tener a la hora de aplicar todos estos conceptos van a ser explicárselos a terceras personas y para eso es muy importante que tengáis un discurso claro, que tengáis un discurso conciso, que si podéis utilizar 10 palabras es mucho mejor que si tenéis que utilizar 30, ¿vale? y sobre todo que esté claro lo que sabéis y lo que dice la norma, ¿de acuerdo? Entonces bueno, esos van a ser los principales criterios de valoración y nada más, simplemente desearos mucha suerte y daros las gracias por vuestro tiempo. Un saludo.